Música Hola amigos, que tal? En esta ocasión quiero hablar con ustedes una ninfa de exigenia, esta imita una efemera, puede ser atada en anzuelos 10, 12, 14 en esta ocasión vamos a utilizar un anzuelo curvo para ninfa en el número 12 y vamos a utilizar hilo de color amarillo en 6 sobre 0 vamos a empezar a montar nuestro hilo y nos vamos a detener en el cuarto posterior un poco despues de donde empieza el filo de nuestro anzuelo vamos a tomar un poco de underheader vamos a separar un poco la parte baja de otro humon de gallina y vamos a colocar la cola de nuestra ninfa no es muy larga y ahora vamos a colocar un poco de alambre dorado en tamaño grassy y ahora vamos a colocar un poco de alambre dorado en tamaño grassy colombia de cobre esto nos va a servir para hacer la segmentación de nuestra ninfa lo vamos a colocar en un costado y vamos a apretarlo bien vamos a utilizar para la espalda ahora vamos a utilizar una pluma de gallina que vamos a recubrir con pegamento flexible y vamos a medir nuestra mosca y vamos a cortar los laterales para hacerla un poco mas delgada no demasiado vamos a mantener esta relación cónica o este aspecto cónico es decir mas delgado en la base de la espalda de la espalda y mas ancho hacia nuestro tórax lo vamos a colocar boca abajo para que una vez que pongamos la espalda y la parte brillante quedara hacia arriba vamos a tomar un poco de alambre del 025 para hacer el lastre de nuestra mosca y será prácticamente la mitad del cuerpo vamos a colocarlo en el tercio posterior y vamos hacia el frente y vamos a dejarlo cual un pequeño tramo libre voy a tomar las pinzas para fijar el alambre de nuestra mosca y voy a poner un poco de pegamento de contacto listo ahora vamos a colocar la parte de soft hackle para nuestra espalda, vamos a tomar un poco de soft hackle y lo vamos a despeinar en sentido contrario, voy a eliminar esta parte y vamos a medir un poco aquí, voy a eliminar un poco de abajo para poder atar el stem. Limpia esta parte de aquí para poder montar el stem. Listo, ahora voy a tomar un poco de dubbing color amarillo y voy a empezar a trenzar el tubbing con nuestro hilo y generar el abdomen de nuestra mosca. Voy a regresar un poco para mantener más uniforme la parte trasera del abdomen. Vamos a continuar generando esta cuerda para nuestro abdomen. Regresa un poco para empezar a generar un mayor abultamiento hacia el tórax. Estamos por llegar a la mitad de nuestra mosca, pero vamos a ir un poco más adelante. ¡Gracias! 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 énно y ahora vamos a llevar nuestro under feather hacia el frente. Voy a separar algunas fibras y vamos a cortar el excedente. Y vamos ahora a cubrir la espalda. Vamos a doblar un poco. Y listo. Después tenemos igual el excedente de nuestra espalda. Lo vamos a dejar por el momento así de largos. Nuestras agallas. Voy a tener nuestro hilo de montado al frente. En lo que montamos el rib de nuestra ninfa. Lo voy a ir apretando y abriendo espacio entre las plumas. Los plumas. Y listo. 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 Vamos a cubrir ahora nuestro tórax. y vamos a ocupar también una pluma de gallina para hacer la espalda separamos este trozo que hemos también cubierto por un poco de pegamento flexible y vamos a poner más dubbing amarillo vamos a hacer un tobórax relativamente voluminoso pero que no quede desproporcionado al cuerpo de nuestra mosca con esto vamos a ir hacia el frente para empezar a cerrar nuestra linfa no 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 voy a cortar el resto con las tijeras y listo vamos a cortar los excedentes desplazamos un poco hacia atrás podemos cubrir este excedente sin ningún problema y vamos a hacer el nudo final